En la red UNITEL estamos preparados para llevarles toda la información del Día y Minutos. Más usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Central. Acompáñenos. Perjuicio y pérdidas. Las exportaciones de minerales están paralizadas por el paro aduanero en Chile. Paro de aduana en Chile. Transportistas de carga internacional piden al gobierno acelerar la habilitación del puerto de Hilo. Elección judicial. Este miércoles la UNSA decidirá si participa del proceso de selección de autoridades judiciales. Investigan trata y tráfico. Cuando una menor de 15 años fue reportada como desaparecida, fue hallada por la policía dentro de un alojamiento. Acción popular. La sala civil primera dio en parte la razón al recurso del defensor del pueblo en contra del colegio médico. Inseguridad en la paz. Tres menores fueron detenidos en la Mariscal Santa Cruz por robar a una mujer dentro de un minibus. Copa Sudamericana. Bolívar se alista para el jueves en el estadio Hernando Siles donde enfrentará a Deportes Tolima de Colombia. Cuando falten 15 minutos, para las 20 horas llegará Telepaís Central. Acompáñenos. Buenas noches. En vivo desde el Centro Unitel de Noticias Telepaís.